Más de 60 personas privadas de libertad del Centro de Rehabilitación Social del Guayas se han convertido en verdaderos artistas. Las personas privadas de libertad también formaron un coro musical. Ellos presentaron sus obras en el Centro Cultural Libertador Simón Bolívar en Guayaquil. En el acto estuvo presente la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, y familiares de los reclusos. Las autoridades de la Secretaría de Justicia indicaron que estos actos son parte del modelo de gestión penitenciaria.